Me da mucho gusto saludarles, expresarles mi saludo respetuoso, cordial. Quiero decirles que para mí es muy importante este encuentro, porque es el primer encuentro que desarrollamos dentro de la campaña con uno de los lugares o de los centros educativos más importantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo voy a hacer porque creo que lo puedo lograr. Voy a ser su gestor para su nuevo edificio. Voy a apoyarles con becas. Voy a apoyarles, por supuesto, para que ustedes puedan tener mejores condiciones para estudiar. Voy a apoyarles con propicio de ser su padrino de generación. Por supuesto. Porque estoy absolutamente convencido que vamos a hacer un programa que no tiene precedentes para apoyar con becas a estudiantes guerrerenses.